El presidente Carlos Menem cosechó elogios del director de la Organización Mundial de la Salud, Hiroshi Nakashima, por los avances registrados en el Plan Nacional de Salud, que incorporó nuevas normas de garantía de calidad médica y más hospitales de autogestión. El jefe del Estado sostuvo que ahora el gobierno se dedica a sus funciones específicas y que por caso la mortalidad infantil está en los índices más bajos de todos los tiempos. Y yo debo en este acto decir con beneplácito, con alegría, de que los índices de mortalidad infantil en este momento en la República Argentina son los índices más bajos de todos los tiempos. Y esto es a partir de nuevas propuestas en el campo de la salud. El primer mandatario recordó la donación de sus órganos en 1992 e instó a todos los argentinos que hagan lo propio. Hace pocas horas o pocos días tuve la suerte de inaugurar con el doctor Massa, el INCUCAI, que es el organismo receptor de todas las donaciones de órganos y además de todos aquellos que pretenden ser receptores para curar su salud. Yo en 1992 fui a ese lugar a donar mis órganos. Actitud que yo espero que lo hagan todos los argentinos. Porque siempre es bueno continuar viviendo en otras personas a través de lo que uno va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!